Me dieron una beca en un colegio, el high school, al que estoy sumamente agradecida. Hasta terminar el bachillerato tengo la beca, pasé a quinto, voy a ser quinto humanístico y quiero en algún futuro llegar a hacer alguna licenciatura que tenga que ver en ayudar a los demás. ¿Será que me pegó tanto lo que me pasó? ¿Que me han ayudado tanto también? Desde los médicos hasta, no sé, me acuerdo hasta el día de hoy, hasta los limpiadores, los que iban a limpiar las salas, todos, me hacían sentir como una más. Sí, el pasado 29, ahora justo cuando hice un año de la fecha del accidente, él se comunicó conmigo para pedirme disculpas, para ponerse a la orden, para contarme más o menos si quiero saber bien qué es lo que él sabe, qué fue lo que pasó, para decirme que está organizando un colectivo de parte del sindicato de los camioneros, que de parte de él quiere lo mejor para mí. Yo no tengo dudas porque me lloraban los audios pidiéndome disculpas. Es como él dice, es algo que no se podía evitar, es el destino maldito, y que él ha sufrido y sufre mucho a diario. Y bueno, como todo, yo al principio no quería saber nada, él lo odiaba, lo quería matar, lo despreciaba, pero yo no sabía muy bien las cosas. Y él, ese día que me escribió, me decía que me agradecía por no odiarlo. Y nada, eso, que me desea lo mejor. Y ahora estamos a diario hablando. Me quiere conocer, se puso él a disposición como su familia, en lo que necesite. Y bueno, hay siempre cosas buenas para rescatar. Sí, lamentablemente sigue. Tengo más o menos cinco intervenciones más, que nadie me da seguridad de lo que pueda pasar, ni de cómo vaya a quedar. Pero bueno, no tengo dudas que ellos están buscando lo mejor para mí. La última vez que los vi a los médicos fue en diciembre, y el último estudio que me hicieron lo iban a mandar a Estados Unidos para tener otro punto de vista y poder darme lo mejor. Y estoy en las mejores manos.